Y ya odiaste a alguien Usted ya llegó a odiar a alguien Odiar al punto de desear la muerte Odiar al punto de desear que se muera Usted ya odió a alguien La verdad es que yo llegué a odiar, sí Odiar no es una planificación Acontece En el momento que menos esperas Acontece En la hora que menos imaginas Sucede Y sí Yo lo odio Lo odio Con todo mi corazón Su nombre era Zeynaldo Mi nombre Mi nombre era Miriam Mi nombre es Miriam Zeynaldo fue una persona Que yo lo conocí Desde muy pequeño Siempre fuimos vecinos Siempre fuimos vecinos Éramos del mismo pueblo Y siempre Mis papás con sus papás De él Eran grandes amigos Hemos estudiado en el mismo colegio Incluso hemos llegado Incluso hemos llegado a entrar En la misma universidad Ambos No hemos terminado la universidad Y nos acabamos volviendo Y nos acabamos volviendo a nuestra vida De rutinas Y lo hemos seguido Hasta que un día Zeynaldo y yo Como amigos Comenzamos a salir Con otro grupo de amigos Fue una tarde De viernes Que íbamos al cine Y cuando retornábamos a casa Ya casi tarde Estábamos en un grupo De seis personas Me recuerdo bien que Un grupo de Maleantes Allí por la región De la ceja Nos ataca Sí Un grupo nos ataca El primer grupo Le quita la mochila A Zeynaldo Zeynaldo Dejale que se lleve la mochila Zeynaldo no era así Zeynaldo era peleador Conoces una persona Peleadora Que le gusta pelear Un parador Zeynaldo era así Zeynaldo no dejaba barato las cosas Soltame mi mochila Soltame mi mochila Dame la mochila ahora Dame la mochila ahora Y el tipo El tipo le escupió En la cara De Zeynaldo Yo no sé Que es lo que había Solo que Zeynaldo Cuando movió Sus ostros En aquel instante En el instante Que él Quiere sacar Aquella flema De sus ostros Él quiere sacar Aquella flema De sus ostros Sus ostros De Zeynaldo Comienza 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 a sangrar Fue eso Estás sangrando Tus ostros No te hurgues No te hurgues Estás sangrando Tus ostros Era un grupo De unos siete maleantes Tal vez ocho No me recuerdo Que en ese mismo instante Nos han atacado Dame tu celular Dame tu celular Te voy a atacar Estaba con un cuchillo Amenazando Escupir en la cara Yo no sé Que es lo que ellos Tenían En la saliva O yo no sé Lo único Que estaban Todos heridos O sea A los que les escupió Estaban Algo 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 herido O sea Comenzaron a sangrar Fue en eso Que nosotros Hemos entregado Todo lo que teníamos Fue así Hemos entregado Nuestra mochila Hemos entregado Nuestras billeteras Hemos entregado Nuestros celulares Y lo más triste Es que una De nuestras amigas La Wendy Ella estaba Con su laptop Y los bandidos Se lo llevaron También Fue lo que nos Aconteció En la ceja Fue tal vez Una de las sensaciones Más Más tristes Que yo he pasado O más asustadoras Que yo había pasado En el comienzo De mi vida Fue posible Pasar por aquello Fue triste Bueno El rostro de Zeinaldo Nunca más Fue igual Quedó unas cicatrices En su rostro Sabes Quedó unos cortes En su rostro Que nunca más Fue igual Con él Él nunca más Fue igual Con eso No Nunca más Al punto Que él Quedó Sintiéndose Muy deprimido Él se sentía Para abajo Sabes Él se sentía Una persona Muy Como te puedo decir Muy Inferior Yo creo que Esta sería La palabra cierta Él se sentía Inferiorizado Él se sentía Para abajo Pequeño Se sentía Mal Se sentía Feo Bueno Yo era La única Amiga Que tal vez Trataba De ayudarle A él Trataba De ayudarle A él Trataba De Hablarle Darle cariño Darle atención Zeinaldo Salgamos Zeinaldo Vamos a dar Una vuelta Zeinaldo Vamos a salir Zeinaldo Zeinaldo Sabes Pero no es porque Yo lo quería Ojo Yo no lo amaba Yo hacía eso Porque le tenía pena Me daba tristeza Ver Que él estaba así Su mamá decía Que él estaba entrando En una depresión Él no quería mirarse Al espejo Porque aquellas marcas De aquel corte Quedaron feos Realmente En su sostro Y a veces Las crianzas Los niños Cuando le miraban Siempre le preguntaban ¿Qué te hiciste En tu cara Tío Tío ¿Por qué Tu cara Está así? Y algunos amigos Se hacían la burla De él Es verdad Algunos amigos Se hacían la burla De él Le decía Y ahí Freddy Krueger ¿Todo bien? ¿Cómo estás Freddy Krueger? Pastor Moisés Yo no sé Qué es lo que aconteció Muchas personas Dicen Que Eso de ahí Es tipo Un vidrio molido Que lo ponen Y Y hacen eso Para saltar Y eso hacen Mucho en la ceja La ceja Es un lugar Que debería desaparecer En mi opinión Más que todo En las noches La ceja Es peligrosa Hay muchos Maleantes Allí Que para mí Esos tipos Deberían pagar La vida de Zeynaldo No fue más la misma Yo siempre trataba De Ayudarle De Estimularle A un A un sentimiento De 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 alegría Zeynaldo Vamos al cine Y él no quería No Porque cuando yo voy Me mira Fue ahí Que la mamá De él Me ha dicho Sabes Este Hija Él Él está Muy mal Le voy a mandar A Brasil Bueno Yo tenía un sueño De ir a Brasil Yo siempre Yo siempre he querido Venir a Brasil Pastor Moisés Tenía un sueño De conocer Brasil Conocer São Paulo Dío de Janeiro Entonces yo Yo le digo Bueno Si él va a ir Yo también voy Yo puedo ir Para quedarme Un mes Puedo ir Para quedarme Unos dos meses Y me vuelvo Anda Es importante Ir a Brasil Porque él se va A distraer Él se va A olvidar Lo que le ha pasado Vayan pues A Brasil Hijita Acompáñamelo A mi hijo Te voy a Reconocer Los papás De Zeinaldo Económicamente Eran personas Muy bien paradas Tenían plata Tenían dinero Mi familia Era una familia Sencilla Mas Nunca nos faltó El pan de cada día Bueno Zeinaldo y yo Decidimos ir A São Paulo Brasil Y aquí hemos llegado Hemos venido A vivir Por la región De Aricanduva Allí cerca Donde es El Tella Norte Más que todo Ahí atrás Región de Tatuapé Entre Aricanduva Y Tatuapé Fue ahí Que nosotros Hemos ido a vivir Bueno Yo siempre salía Con él O me volví Una grande amiga De él Y cuando hemos llegado Aquí a Brasil Pues Un viaje largo Cuatro días Hemos almorzado Juntos Hemos tomado Desayuno Juntos Hemos conversado De todo Hemos jugado Éramos grandes Amigos Y pues acá Él comenzó A trabajar En un taller Y yo también Yo solo quería Quedarme dos meses Y volver Y nada más Mas fue en esas conversas En esas guisas Que un día Él me habla a mí ¿Será que yo puedo Conversar contigo Un ratito? ¿Será que yo puedo Hablar contigo Un ratito? ¿Será que podíamos conversar Un minuto? ¿Será que podíamos Conversar un minuto? ¿Será que podíamos Conversar un minuto? ¿Será que podíamos hablar contigo? ¿Será que podíamos hablar contigo algo? Es una cosa rápida Es una cosa rápida Es una cosa rápida Mas puedes hablarme ahora ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Sabes? Mira Yo sé que tú nunca Me lo vas a decir Mas Yo sé que vos me quieres Y quería decirte Que yo también te quiero Y que yo Quiero enamorar contigo Ninguna mujer Vendría a otro país Por un hombre Yo no quería Aceptar En el comienzo Yo siempre he sido Una persona Que no aceptaba eso Mas Ahora yo acepto Y yo sé que vos Me quieres Y yo también te quiero Podíamos seguir Una vida juntos Seinaldo Este Yo no sé Que decirte Es que yo No, no, no No necesitas decir nada Yo Yo te quiero Y yo sé que vos También me quieres ¿Quieres casarte conmigo? Nos podíamos juntar Tener una vida juntos Y es en aquel instante Que Él Seinaldo Él intenta darme un beso No Seinaldo Para con eso Seinaldo Seinaldo Yo Seinaldo Seinaldo Para con eso Seinaldo Yo no quiero Yo no quiero nada Yo no te quiero Seinaldo Nada que ver Fue un choque Fue un choque Amiga eres Amiga eres No, yo te respeto Como amiga Yo te respeto Eso es mentira Porque todo hombre Tiene deseo Es como querer comer comida Estás con hambre Y vas a querer comer Todo hombre Mediodía va a tener hambre Es instinto No existe amistad Entre hombre Y mujer No hay Puede haber de parte de la mujer Porque la mujer Es más Inteligente que el hombre La mujer Ella es más equilibrada Más madura Que un hombre La mujer Ella es más Equilibrada En todo sentido Que un hombre Ahora un hombre no Un hombre no puede ver Mi papá me hablaba De esa manera Pastor Un hombre no puede ver Una mujer Que ya está emocionado Que ya quiere tocar Y su estrategia Es decir Mi amiga eres No, yo como amiga No más Toma aquí un segalito Eres una amiga Nada más No, como pues Mi amiga eres Nunca caigas En ese asunto No existe Hombre que quiera En la primera oportunidad Si tú le das bola Te ataca Es la primera oportunidad Todo hombre es así Todo hombre es así Es lo que mi papá Me decía Pastor Moisés Y esta vez Yo lo he comprobado Porque Yo y él Nunca Nunca hemos tenido Nada O sea Yo nunca he tenido Nada con él Nunca hemos sido Nada con él Y ahora Él diciéndome Todas esas cosas Yo me quedé Sin manera O sea Yo no conseguía lidiar Con eso Yo no conseguía No Este Yo no Yo no consigo Disculpame Vas a disculpar Yo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no te quiero Me perdonas Mas Yo no siento Nada por vos Para que le he dicho Eso Pastor Al mismo día Él se fue A tomar Y se perdió Dos días Dos días Él se pierde Porque paró Tomando A full bebida Full cañada Incluso Incluso El dueño El dueño De la casa Yo me acuerdo Su nombre De él Era Sergio El don Sergio Salió Para buscarle Pucha Su papá Me va a matar Su papá Es un grande amigo Dios Es un compadre Me va a matar Tengo que encontrar Al chango Que le has dicho Pues al chango Que ha pasado Con él Porque se ha ido A tomar Que ha pasado Con el chango Se ha perdido El chango Que ha pasado Con él Bueno Fue Fue de esa manera Lo hemos ido A buscar Por todo lado Lo hemos ido A buscar En Coimbra Costa Valente Lo hemos ido A buscar En Cantuta Lo hemos ido A buscar En todo lugar Mas no había Zainaldo Donde está Incluso Hemos tenido Que hacer Un boletín De ocurrencia Porque él Estaba desaparecido Teníamos miedo De él No sabemos Que aconteció Con él Que aconteció Con Zainaldo Entonces Él fue encontrado En el hospital De la Santa Casa Allá En Santa Cecilia Cerca al base Y Gienópolis Ahí mismo Yo no sé Cómo Él ha ido A parar Ahí Yo no sé Cómo Él ha ido A parar Ahí La cuestión Es que Él estaba Muy mal Zainaldo Había tomado Tanto Que un caso Le había atropellado No fue nada No fue nada Grave No sé Qué voy a hacer Ahora Yo estaba Realmente Yo estaba Realmente Muy preocupada Con él Incluso Yo me quedé Allá Dos días En el hospital Para ver La recuperación De él Pastor Siempre traté De ser una buena Amiga Pero Él confundía Las cosas Y no me pasó Eso solo Con Zainaldo Yo tuve Otros amigos Que también Y yo puedo decir La verdad Mi papá Tenía la sazón Porque no he tenido Un amigo Que tal vez Sea sincero Sabes Al final Si tú le das Una puerta abierta El tipo te ataca No existe Amistad entre Hombre y mujer No existe Yo puedo decir eso No hay Pero dice Zainaldo Zainaldo Es más que un amigo Yo le vi Creciendo Crecimos juntos En el mismo Colegio Y mucho más Yo vi A Zainaldo Un amigo mío Cuando él sale Del hospital Yo no voy a negar Y yo siempre He tratado De estar En la vida De él Zainaldo Comienza a hablarme Mucho Pastor Cada día Haciendo una Carta de amor Hola Sabes Yo quería decirte Que yo te amo Mucho Que yo te quiero Mucho Sabes Yo quería decirte Que eres la persona Más maravillosa Del mundo Zainaldo Me daba Rosa Sabes Que alguien Te dé Rosa Y todavía Diga Que te quiere O sea No hay como No negarlo O sea Cada vez Él Él se acercaba Mi jefe Me decía Mira Si tú no quieres Nada con él Alejate de él Porque al hablar Con él Al responderle Al recibir Sus rosas Sus pizzas Que él te da Le estás alimentando Las esperanzas Pero es que Él es mi amigo No yo sé Yo sé Que él es tu amigo Pero Quieres que te diga una cosa Quieres que te diga una cosa Ese chango No sabe discernir Que es amigo Y que es mujer Él te quiere Y eso no va a salir De la mente de él Y era verdad Un día Zeynaldo llega a la casa Hola Quiero mostrarte una cosa ¿Qué cosa? Entonces Él en mi frente Él Él se saca la polera En mi frente Él se saca la polera ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sacando tu polera Aquí en mi frente? ¿Qué ha pasado? No, no, espera Quiero que veas Y me muestra su espalda Claro Zeynaldo era un joven fuerte ¿Sabes? Tenía hombros Así bien Bonitos No voy a mentir Brazos Fuertes ¿No? Y ahí él se saca la polera Y se vuelve a la espalda ¿No? Y en la espalda de él Zeynaldo se ha hecho un tatuaje Un tatuaje ¿Qué es ese tatuaje? Era Era mi foto O sea Era mi imagen Y mi nombre Allí diciendo Te amo Te amo Te amo Me crees Pastor Moisés Claro Este Yo 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 no lo amo O sea Yo no lo amaba Yo no lo quería Pero Nunca ningún hombre Hizo eso por mí Era muy difícil Nunca ningún hombre Me Me Demonstró Tanto afecto Tanto cariño Como Como Zeynaldo Lo ha hecho Por mí ¿Sabes? ¿Y qué es eso? Zeynaldo ¿Sabes? Sinceramente Este a mí no me gusta eso yo no te quiero yo sé que vos no me quieres pero yo voy a luchar por vos hasta conseguirte porque yo no puedo vivir una vida sin vos yo nunca voy a encontrar una mujer así como sea como vos yo nunca voy a encontrar tú eres la mujer que yo siempre quise la mujer que siempre voy a querer durante toda mi vida yo no voy a mentir era muy cursi pero al mismo tiempo era tan tierno él me insistía mucho pastor y no solamente de esa manera no solamente de esa manera él tocaba guitarras y tocaba muy bonito la guitarras yo me acuerdo que después en el tercer mes de él trabajando aquí él consiguió una guitarras, él se compró o sea, don Sergio se lo compró en parcelas una guitarras allí si no me engañan de la estación la luz, no sé una guitarras bonita y él comenzó a tocar y comenzó a cantármelo, ¿sabes? mira, he hecho esta letra para vos te lo hice esta canción para ti era una canción tan linda era una canción tan hermosa tan bonita caramba o sea, que que canción más bonita o sea, yo 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 no voy a mentir y él decía cosas así que yo nunca he escuchado y no voy a mentirte que mismo ahora yo nunca escuché que un hombre me diga todo lo que él me ha dicho aquel día no voy a mentir que me gustaba o sea, yo no lo amaba pero me gustaban las cosas que él hacía cada vez parece que cada detalle que él hacía me, no sé era era importante para mí sí cuando estábamos trabajando él me decía no necesitas aceptarme no necesito serte enamorado desde que te vea todos los días ya me voy a sentir mejor Zinaldo, para yo yo no siento nada por ti mira, yo veo muy tierno lo que haces eres eres muy bonito de verdad pero yo no siento nada por ti no necesitas sentir era era cosa así porque que no daba o sea algunas veces yo iba a mi máquina y en mi máquina él dejaba una carta o o en mi máquina él dejaba una rosa una rosa con algo escrito te amo ¿quién hace eso? yo yo no sé ver eso una vez fue chistoso yo vi que él estaba costurando Zinaldo era inteligente en tres meses él aprendió a montar una pieza en el quinto mes que estábamos allí trabajando él él ya sabía cortar se agarraba el molde allí lo cortaba encima y aprendía aprendía rápido en el quinto mes Zinaldo estaba costurando sábado el día domingo y descosturaba ¿qué estás haciendo? no, no, no nada, nada, nada y costuraba y descosturaba y hacía de nuevo ¿qué estás haciendo? ¿te ayudo? no, no, no no es nada que quédate en tu canto yo me quedo aquí ya no te preocupes aquí ¿qué estás haciendo? Zinaldo al final del día Zinaldo se acerca a mí me da una caja cuando yo hablo Zinaldo me lo había costurado un vestido yo sé que no te vas a quedar conmigo más por lo menos quédate con el vestido yo creo que estás exagerando Zinaldo Zinaldo yo no puedo estar contigo Z yo no siento nada por ti más era tanta insistencia era tanta insistencia sí que no daba no daba bueno pastor yo no voy a mentirte yo acabé aceptando a Zinaldo fue tanta insistencia que yo yo acabé cediendo decidí darle una oportunidad mira yo yo no siento por ti más podíamos intentar en serio de verdad en serio él me dio un beso y no voy a mentir que fue después de eso que yo comencé a tener un cariño mayor por él sí qué puedo decirte hay veces pastor uno necesita amar para estar uno aprende a amar fue lo que pasó conmigo yo comencé a acostumbrarme con la compañía de él la mujer ella no es como el hombre la mujer mira el corazón la manera que uno trata la inteligencia la ética de un hombre el hombre no el hombre mira los pechos el trasero la cintura la mayoría y puedo decir que un 98% de los hombres son así casi todos pastor todos son de esa manera todos son así Zeynaldo no era así claro yo no puedo decir que Zeynaldo era súper lindo más el carácter de Zeynaldo era lindo un joven trabajador no daba problemas solo que cuando se decepcionaba se perdía un poco más yo creo que con un poquito de dirección y todo eso él se va a encontrar sabes y yo le voy a ayudar fue lo que yo dije y yo le voy a ayudar yo le voy a dar una fuerza comenzamos a salir y no voy a mentir era bonito no éramos solo enamorados éramos grandes amigos es lindo enamorar con alguien que no es solo un beso porque cansa sabes estar con alguien que solo es beso beso sexo abrazo beso sexo abrazo eso cansa es lindo enamorar con alguien alguien que te charla alguien que te escucha alguien que sigue contigo alguien que es atento a tus palabras Zeynaldo era así siempre daba un aumento en nuestra en nuestro diálogo él siempre estaba atendiéndome de una manera espectacular pastor Moisés te voy a decir la manera en que él me hablaba era maravillosa a mí me encantaba escucharlo por lo menos estar con él y poco a poco Zeynaldo me fue conquistando poco a poco yo comencé a sentir un cariño mayor por él mira de un día para el otro yo ya me sentía más como puedo decirte dueña de él si incluso hasta sentía ya celos ajá porque dentro del taller no faltaba una chica que notaba que él trabajaba bien y hay algunas mujeres pastor que son intereseras miran la plata Zeynaldo tiene una vida buena en Bolivia su papá es rico tiene dinero esas chicas ahí se acercaban yo entendía la intención yo me ponía un poquito celosa no voy a mentir no voy a mentir comencé a enamorarme comencé a pensar en él sabes esas novelas que muestran como el hombre es cariñoso parecía una novela nuestra vida había mucho amor había diálogo había comprensión y en un año yo me di cuenta que comencé sí a sentir un cariño muy grande por él y en un año por primera vez yo le pude decir a él sí Zeynaldo yo te quiero hemos planeado casarnos porque decíamos no podemos estar así solo enamorando podíamos casarnos y él me decía mira yo no te voy a tocar hasta que pasemos por la boda matrimonial ¿será que existe hombre así? con todo respeto el hombre solo quiere sexo la mayoría de los changos que he conocido ellos luchaban para poder llevarte a la cama y harían cualquier cosa por eso y es lo que yo notaba en la mayoría pero Zeynaldo no era así Zeynaldo él trataba de ser una persona tensiosa conmigo yo no 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 yo solo quiero que ese momento sea especial y que llegue el día en que nos vayamos juntos pero después de casados después de casados ¿qué hombre te va a hablar así? no hay hombre así Pastor Moisés no hay y era eso que me mostraba ¿dónde voy a encontrar un hombre así? no hay ni en La Paz ni en Cochabamba ni en Sucre no existe hombre así la mayoría cae antes es difícil bueno yo decía no es él es con él con quien yo quiero pasar toda mi vida y comencé a enamorarme comencé a envolverme con él sabes de una manera muy loca al final de aquel año yo me recuerdo que decidimos ir a Bolivia para hablar con nuestros papás hemos hablado y nuestros papás quedaron felices quedaron alegres porque los papás de Zeynaldo ellos ellos quedaron alegres porque conocían a mi papá y me conocían a mí claro Pastor yo ya enamoré antes de Zeynaldo sí ya enamoré pero nunca me enamoré a perderme por alguien no nunca nunca entonces nadie escuchaba hablar mal de mí en mi barrio sus papás de Zeynaldo me han dicho mira tú eres la persona ideal una chica buena trabajadora valiente ¿por qué yo te diría no? no más bien yo 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 estoy de acuerdo que vos te cases con mi hijo yo voy a apoyar yo voy a pagar la fiesta y fue así que Zeynaldo y yo hemos decidido pasar por las bodas nupciales Pastor Moisés todo fue muy bonito mi papá ha dicho y con todo el esfuerzo de él mi papá ha dicho yo yo voy a tratar de ayudarles en la casa entonces yo voy a conseguir los muebles la cocina y todo eso mis tíos mis tíos que casi nunca aparecían ellos comenzaron a hablar diciendo yo también voy a ayudar porque mi sobrina siempre fue dedicada mi sobrina siempre fue dedicada entonces yo también voy a ayudar con algo todo Dios cierto en nuestra boda nuestra boda fue la boda tal vez más hermosa que hemos podido vivir los regalos las cosas todo fue muy lindo nos hemos casado Pastor Moisés en el año de 2012 fue el año que Zeynaldo y yo nos hemos casado era muy chistoso mi papá traído un grupo de Cochabamba para que podamos hacer una fiesta era muy gracioso hemos bailado en nuestro matrimonio Zegalos es lo que no faltaba sabes la familia de Zeynaldo muy alegre incluso Pastor parece que parece mentira pero no es ya uno de nuestros padrinos nos regaló una motocicleta eso mismo para que el casal pueda viajar de luna de miel yo voy a dar el regalo sorpresa cuando entró entró una motocicleta quien se regaló la motocicleta era muy bonito era muy hermoso teníamos pajes teníamos el severendo que hizo el matrimonio de nosotros dándonos las explicaciones matrimoniales yo no me olvido todo en amor es muy bonito mas en el matrimonio hay problemas el matrimonio no es un mar de zosas en el matrimonio así como las zosas lo perfuman también hay espinas y tenemos que aprender a vivir los cambios del matrimonio y era bonito lo que él hablaba porque él decía Zeynaldo como lo ves ahora Zeynaldo va a cambiar cuando él sea más viejo tal vez se volverá más abusivo y usted señora también pero cuando se casan es hasta que la muerte los separe deben tratarse bien y amarse en todas las diferencias de la vida hasta que la muerte los separe usted acepta Zeynaldo como su única y legítimo esposo si yo yo lo acepto Zeynaldo tú aceptas esta mujer como tu única y legítima esposa hasta que la muerte lo separe sí sí yo yo acepto mil veces lo acepto ay no él se acercó de mí me dio un beso y y el Zeverendo ha dicho puedes besar a tu esposa que viva los novios fue la cosa más linda que he vivido yo yo te amo y te juro que yo nunca te voy a dejar yo también te amo y te prometo que yo nunca te voy a dejar más que una fiesta quiero vivir una vida contigo yo también Zeynaldo fue así fue de esa manera que nuestra boda aconteció pastor moisés un lindo lugar bueno fue en el primer año que comenzamos nuestra vida tuvimos algunos obstáculos para comenzar yo no podía tener hijos eso fue un problema muy serio que tuvimos más los papás de Zeynaldo por tener dinero nos ayudaron bastante y pues hice tratamiento para poder tener un hijo yo no podía tener hijos y pues fue de esa manera que yo me sentía muy deprimida porque el sueño de una mujer es ser mamá y por lo menos mi sueño era ser una mamá luché de todo para poder tener y después de un año y medio de lucha y de tratamiento en el segundo año de matrimonio tuvimos a nuestro hijito tuvimos a nuestro lindo Zubén fue el nombre que lo hemos colocado en homenaje a un a un autor que tanto amaba Zeynaldo mi hijo Zubén nace y pues eso fue en el segundo año de matrimonio fue así que nuestra vida comenzó pastor Moisés era algo muy bonito lo que nosotros vivíamos nos llevábamos bien él era muy comprensible muy trabajador su papá de Zeynaldo nos ayudó a abrir como un es tipo un mercado para poder vender trabajar y él decía para qué van a ir a Brasil a trabajar ser funcionarios y aquí tienen todo no necesitan ir a Brasil a ser funcionarios aquí ustedes tienen todo ya no necesitan ir hasta allá no se preocupen y fue verdad que fue en Brasil o fue en Bolivia que hemos comenzado a trabajar Zeynaldo y yo bueno hasta aquí todo parecía muy bonito o por lo menos todo parecía muy lindo los problemas comenzaron un año después cuando yo tuve esa dificultad de no poder tener un hijo recordando que mi primer hijo vino solo en el segundo año de matrimonio y cuando yo recibí la noticia que no podía tener hijos Zeynaldo quedó avalado porque él también tenía el sueño de ser papá el trabajo y las cosas del trabajo a veces también estresaban teníamos en nuestra tienda prácticamente unos dos funcionarios que eran dos señoritas una de estas señoritas se llamaba Karen la otra señorita se llamaba Natalia Natalia era una chica que nació en Brasil y se vino a vivir aquí en Bolivia mas ella nació en Brasil y se vino a Bolivia a vivir nuestra vida ella estaba todo bien solo que estas chicas y más que todo la Natalia ella hablaba mucho con mi esposo ella hablaba mucho con Zeynaldo yo notaba eso ella se acercaba de Zeynaldo y le decía Zeynaldo ¿sabes? ¿será que me podías ayudar aquí? esta pieza aquí yo no sé ¿a cuánto se vende esto? yo incluso le decía a ella Natalia si tienes problemas con las prendas dime a mí yo te voy a explicar no necesitas hablar con mi marido porque a cada rato hablas con mi marido no, no es que él es que él me explica mejor ¿qué cosa? no, es que él tiene más paciencia incluso ella le decía a Zeynaldo ¿sabes? yo creo que la doñita no me quiere a mí ella me trata medio feo a mí ¿sabes? ella me trata medio mal Zeynaldo comienza a hablarme ¿por qué le tratas mal a la señorita? ella nos ayuda ella trabaja bien ella es una buena chica es una buena funcionaria mira a Zeynaldo ella es joven ella es una chiquilla yo sé es flaquita bonita pero yo veo como ella te mira yo veo como ella te habla pastor yo te voy a ser sincera una mujer sabe cuando otra mujer le mira diferente a su enamorado o a su marido una mujer tiene ese hocico de peso es la verdad nosotras a kilómetros de distancia nosotras nos damos cuenta nos damos cuenta cuando una mujer es malintencionada con nuestro marido querida querida nosotras nos damos cuenta mujer tiene hocico de peso mujer tiene hocico de peso detecta detecta a mujeres zafadas a kilómetros de distancia si pastor solo que este cabezón de mi marido él decía no yo no creo como vas a pensar eso de la Natalia chiquita es chiquita es como pues le voy a mirar a semejante chiquita como voy a mirar a chiquita pues ella pues que voy a estar mirando yo chiquita yo nada que ver yo solo le estoy explicando a ella lo que ella está pasando nada más no puedes pensar así como vas a pensar así de mi además mi amor yo solo tengo amor hacia ti cariño yo solo tengo ojos para ti mi amor para nadie más el problema no eres vos mi amor el problema es ella cariño ella te está mirando de una manera que no me gusta ella te mira con una cara sabes aquella cara de un peso que quiere comer sensación con esa cara te mira sabes con un peso de carne y quiere agarrar la carne así ella te mira no le hables así de ella amor ella es una buena chica ella necesita de ayuda por eso le he dado el trabajo por qué te defiendes tanto de ella por qué tanto te defiendes de ella que siempre es por qué te estás defendiendo eso es lo que no me gustaba pastor eso es lo que no me gustaba él se defendía mucho yo no entiendo por qué los hombres no voy a decir todos porque no son todos pero una grande parte se defiende mucho de la otra mujer yo no sé por qué se defiende no entiendo cuesta aceptar la realidad es tan difícil siempre concordar con la esposa decir caramba mi esposa tiene razón caramba mi esposa estaba cierta que cosa cuesta aceptar la verdad yo notaba esta chica pastor ella venía al trabajo en el trabajo teníamos la polera del trabajo o sea nuestros funcionarios todos eran uniformados nosotros teníamos una tienda aquí en la aquí en la serra vendíamos algunos aparellos eletrónicos y nuestros funcionarios ellos tenían uniforme pero pero esta chica ella venía con una blusa una blusa decotada mostrando sabes así sus sus pechos disculpa pastor decir eso es la verdad y cuando mi marido pasaba parece que ella medio que quería agacharse para que le oye tapate a ver eso el mundo entero está viendo ay señora no me hable de esa manera señora no me trate así me ofende es que como vas a venir al trabajo así pues mamita como vas a venir al trabajo así si tienes polera del trabajo usas la polera del trabajo hijita por qué vienes así es que la polera del trabajo lo estaba lavando y pues no ha secado mentirosa mentirosa imagínate pastor aquí en la paz es frío pastor moisés aquí en la paz es mucho frío imagínate que esta chica ella me venía de saíta de minisaya sabes una minisaya oye por qué te usan esa minisaya por qué estás viniendo así y no se sentaba bien ella se sentaba de una manera para que mi marido le mire las piernas disculpa pastor se es tan sincera aquí disculpa exponer tanta sinceridad aquí en tu programa y yo sé que hay muchos niños que te escuchan pero es bueno que ellos ya sepan cómo este mundo gira porque esta es la verdad yo he dicho esta mujer esta mujer está grave esta mujer está grave o peor no voy a mentir la chica era bonita la chica era linda ella provocaba ella decía yo no estoy provocando a nadie yo así siempre me he visto así yo he nacido así voy a morir me da una rabia me da una rabia y en algunas ocasiones yo tenía que ir a hacer algunas compras o traer productos del fornecedor y cuando volvía mi marido no estaba y de aquí a poco llega mi marido y llega mi marido y llega con ella ¿dónde estabas? no hemos ido aquí a almorzar aquí donde donde la caserita le puedes preguntar ¿cómo vas a estar andando con ella? la gente puede pensar mal vos los dos sitios nomás andando la gente puede pensar mal nada que ver ya si nos estuviéramos besando agasando la mano yo te puedo entender mas solo hemos ido a comer además no estábamos solos estábamos con ella y agasando a otra chica y yo agasando a otro chango para trabajar ¿otro chango para trabajar? ¿a quién nos agasando para trabajar? un tal de John un tal de John amigo de esa chica que ahora también está pero no estamos necesitando a nadie para trabajar necesitamos hemos ido aquí y yo he pagado como buen jefe se les he pagado su almuerzo nada más que cuesta hay que tratar bien a los funcionarios los funcionarios necesitan ser tratados como gente no hay que ser hambre es que vos hambre eres ¿me crees que él me ha dicho así? hemos comenzado a pelear mucho pastor Moisés hemos comenzado a pelear mucho con él hemos comenzado a pelear mucho con él o sea era una discusión atrás de otra discusión era una discusión atrás de otra discusión yo notaba que mi marido estaba cambiando una mujer se da cuenta cuando su marido cuando su marido ya no está igual una mujer se da cuenta y yo le decía vos estás más frío vos estás diferente vos no estás igual y él me decía a mí yo no estoy igual yo no estoy igual porque vos me tratas mal vos me te alucinas ahí por eso yo no estoy igual no 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 querido papito yo sé que algo no está bien aquí tienes que decirme la verdad ¿qué está pasando con vos? ¿qué está pasando con vos? no es nada yo estoy normal yo notaba que mi marido pastor no estaba igual yo siempre le he preguntado yo siempre traté de ser una mujer buena para él ¿sabes? siempre colocaba un vestido pero para mi marido un vestido así medio provocativo pero para mi marido en la casa todos los días yo le daba comida su desayunito sopita lavada planchada trabajaba pastor y duramente sobre vida íntima era casi todos los días yo era una mujer que trataba de cuidar a mi marido ¿sabes? porque yo aprendí a amarlo pero yo no estaba igual amor este ¿sabes? él me vino con esa idea cariño vidita amor de mi vida cariñito quería decirte algo mi vida ¿qué? ¿sabes? estoy pensando en abrir una tienda otra tienda abajo en la galería abajo sí ¿por qué no abrimos otra tienda allá? nos ha ido bien este año podíamos abrir otra tienda abajo y así nos va a ir mejor de ahí mi amor tú te podías encargar de allá abajo ¿qué cosa? y ahí te vas a quedar solito con la con la vaca amor no hables así de ella no hables así de ella ella es de confianza yo estoy diciendo eso porque allí va a haber una entrada de dinero va a haber producto y no podemos dejar a cualquier persona allá más tú te podías ir allá tú cuidas allá abajo y yo cuido aquí arriba estás mal más bien ¿por qué yo no me quedo y vos no te vas abajo? es que vos entiendes el negocio mejor que yo amor vos eres ágil para vender vos eres mujer las mujeres siempre tienen una agilidad mucho mayor que el hombre cariño no algo está basado pastor Moisés las cosas no estaban bien o quieres que le mande a la Natalia porque la Natalia es de confianza le puedo mandar para que ella cuide abajo y tú y yo nos quedamos aquí arriba sabes no sé si él me estaba manipulando sabes un hombre que miente bien un hombre que sabe mentir bien un hombre que miente bien te deshace y te hace un hombre que miente bien te hace creer que el diablo está en el cielo un hombre que miente bien es peligroso pastor no yo no yo no sé mandémosles a ellas ya mejor así mi amor para que tú y yo estemos bien tú y yo nos quedamos aquí mandamos a Natalia y mandamos a Karen a la tienda de abajo son nuestras funcionarias más antigas son de confianza y tú y yo administramos desde aquí mira la ventaja tú y yo vamos a cuidar aquí y vamos a estar distante de ellas no es lo que tú querías que yo esté lejos de ella y yo por tonta por sonza acabé creyendo en él y le dije sí está bien yo concordo contigo está perfecto está perfecto y has visto un hombre que parece que anda debiendo algo que se está escondiendo un hombre que está asustado preocupado así estaba mi marido un día de esos que tienes Zeynaldo que tienes no tengo nada Zeynaldo no estás bien por qué tanto miras el celular qué estás esperando no es nada Zeynaldo dime qué está pasando no es nada déjalo ahí no es nada cariño déjalo ya no es nada Zeynaldo qué está pasando tengo que contarte algo amor contarme qué Zeynaldo él me miró en mis ojos yo quiero decirte quiero que me perdones perdonarme de qué yo te traicionado yo te traicionado y la Natalia y la Natalia está embarazada esta historia ella va a continuar mañana a las 11 en punto a las 11 en punto de la mañana no va a ser más 11 y 10 como hoy día la historia va a comenzar a las 11 para que tengamos una hora de historia ya entonces mañana vamos a dar la continuación la continuación de esta historia ok les voy a esperar mañana aquí en el programa a las 11 en punto de la mañana eres mi cordial invitado no dejes de participar día a día que Dios te bendiga tal vez esta intro de la historia ella trata un poco sobre este tema de la infidelidad mas no es el tema central de la historia esta historia va a tener otro sentido a partir de mañana ya no es el tema central de esta historia esta es la punta del iceberg en esta historia te vas a sorprender en lo que esta historia va a lidar yo me quedé muy sorprendido a que punto llega no en lo que se va a desazolear esta historia es impresionante no salgas de sintonía ya tengo unos invitados especiales los voy a recibir dentro de algunos minutos y no salgas de conexión gracias por estar con nosotros chau bueno señor estamos aquí días reunidos en esta tarde preciosa son las 12 horas con tres minutos, no salgas de ahí, hoy día estamos con invitados muy especiales en el programa, recibimos con mucho cariño a los hijos de nuestro hermano Moisés de Gus y Gus que están con nosotros hoy día, vamos a recibir hoy día al Moisés Junior, Moisés Junior que está con nosotros y a nuestra hermana Lourdes, ¿cómo estás Lourdes? vamos a recibir, ¿cómo estás hermana Lourdes? ¿está todo bien? muchas gracias, buenos días pastor, buenos días trámites Gus presentes hoy día en el programa del pastor Moisés, muchas gracias un placer recibirte, hermano Moisés está todo bien contigo, ¿cómo estás? de tiempo nos estamos viendo, ¿no? sí realmente ya de unos cuatro meses creo que estoy volviendo, pastor agradecerle la invitación y mandar un saludo a nuestra comunidad boliviana y comunidad de inmigrantes, a la comunidad latinoamericana un abrazo aquí y podemos hacer hoy día vamos a entrar en un sector de preguntas sobre el MERCOSUR ya sobre el tema de, aquí estaban hablando sobre poder hacer la cartera de motorista, esa traducción también ya y el tema de doble nacionalidad, entonces si usted tiene alguna duda hoy día vamos a tratar de estar respondiendo esas preguntas el día de hoy aquí en el programa no salgan de sintonía, estamos con Gus y Gus con nosotros el día de hoy, bienvenidos al programa bueno, ¿y cómo está el hermano Moisés? hoy día él no vino, ¿no? hoy día se ha chachado se ha chachado, más él está bien, ¿cómo él está? ¿está todo bien? una chachadita, nadie le hace bien nadie le hace mal no le hace mal, ¿no? él hoy día está en donde está ya en Costa Valencia o está en Itacuá en Itacuá está entonces, ah, qué bueno un abrazo a él hermano Moisés que nos debe estar escuchando ahorita, un grande abrazo a él estamos con el número de Gus y Gus aquí abajo, lo hemos fixado para cualquier duda que tengan y cualquier pregunta que tengan, ¿ok? aquí están preguntando sobre la CNH ¿cuánto tiempo tarda para poder abrir una CNH o poder sacar esa traducción? a partir del momento en el que se inicia el trámite tarda aproximadamente 90 días en que llegue a su casa ¿ah, llega a la casa? llega a la casa, sí, el del trámite se encarga de mandar la documentación directamente a su domicilio, ¿no? lo que se necesita es el RNE del cliente, el CPF, un comprobante de enderezo y tener la licencia de conducir del país de origen con una antigüedad mínima de un año, ¿no? si es que la persona tuviera una licencia anterior y una licencia que recién es renovado una licencia caducada y una licencia nueva que no tenga, la licencia nueva que no tenga un año de antigüedad también puede, puede obtener la CNH puede obtener la CNH y una preguntita, más o menos ese periodo de tiempo que estaba diciendo que sale todo eso una vez que yo doy la entrada a eso, o sea, ¿cómo puedo dar la entrada a eso? o sea, ¿tengo que entrar en contacto con ustedes? ¿necesito ir hasta Gus y Gus llevar documentación? ¿o puede ser desde casa? preguntan acá sí, pueden hacer desde su domicilio, podemos iniciar la documentación mediante Whatsapp nos pueden enviar fotografías y nosotros nos encargamos, ¿no? de contactarnos con el despachante y que el despachante se encargue de todo el cliente solamente pasaría por nuestro escritorio para recoger la documentación necesaria para presentarse en el DETRAN, ¿no? en el DETRAN le van a sacar fotografías le van a sacar las huellas dactilares y le van a hacer firmar, nada más, ¿no? y después aguardar que ya llegue a su casa ustedes hacen renovación de CNH aquí preguntan, yo tengo mi CNH suspendida ¿será que puedo renovar mi cartera de motorista con ustedes? sí, efectivamente se puede, ¿no? es bien complejo el tema de las CNH que ya tienen sus... que se encuentran casadas, ¿no? porque pueden ser por diferentes razones ya en ese caso sí se puede hacer, pero es el que el despachante tendría que ver el caso específicamente, ¿no? en el que se encuentra el cliente cuál es la situación, ¿no? sí, exactamente aquí me preguntan así, mira, ¿cuánto tiempo sale la... el CPF? ¿en cuánto tiempo podemos sacar nuestro CPF? ¿cuánto tiempo se tarda para sacar el CPF? bueno, a partir de que se envía la solicitud a la receta federal ellos nos responden en un plazo de 5 a 10 días hábiles, ¿sí? y en algún momento puede tardar un poco más porque son requerimientos que ellos... el tiempo que ellos manejan, ¿no? a partir de 5 a 10 días hábiles es el plazo que ellos tienen a veces con el tema de los feriados igual atrapalla bastante, ¿no? pero ese es el plazo, más o menos es así ¿qué documentos necesito para sacar ese CPF? el CPF es solamente el card de identidad original y vigente y un comprobante de residencia ¿cualquier factura? ¿el CNI no necesito? no, 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 porque es un requisito... el CPF es un requisito para sacar la residencia entonces... ah, qué bueno primero uno debe tener el CPF y luego solicitar la residencia el CNI, qué legal aquí me están preguntando, ¿mañana van a abrir feriados? buena pregunta, bueno nosotros quisiéramos trabajar, la verdad pero el centro integrado está cerrado 15, ¿desde la mañana, de verdad? sí, sábado con normalidad, el día sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche no, sábado normal la historia de mañana está suspendida, entonces, hermanos, nadie va a trabajar aquí están diciendo así saludos a Gus y Gus tengo mi CNI y se los recomiendo a Gus y Gus Mary Lou ha hecho el documento allá gracias, gracias con ustedes, ¿no? por favor, quisiera la dirección y quisiera un número de celular para sacar mis dudas tengo muchas dudas, está preguntando acá ¿dónde estamos con Gus y Gus? ya, tenemos dos direcciones estamos en la Rúa Costa Valente, número 306 el número de contacto es el 11 982 890 690, ¿sí? ok, ahí está y de Itacuá, aquí Junior les va a dar la dirección por favor, Junior, ¿cuál es Itacuá? en Itacuá, que se estuvo, nos encontramos en la avenida Rochedo de Minas, número 177 esto está ubicado en el barrio de Parque Vivian ya, pueden pasar ahí, ahí está, don Moisés está en este momento también atendiendo allá, como que ahí le explica con una paciencia, ¿no, hermano Moisés? sí, sí interesante la forma que él trabaja están preguntando acá, vamos a ver aquí ¿es cierto que la federal no está pidiendo sello de entrada y vacuna? bueno, a partir, el tema de la visa de ingreso a partir del 24 de febrero del año 2022 dejó de ser un requisito para obtener la residencia ya el tema de las vacunas, aún en la normativa de la policía federal está vigente presentar dos vacunas aunque en este último tiempo ya deben ser unas tres semanas que no le están pidiendo solamente que aclarar que todavía no se ha actualizado la normativa en la policía federal está, pero ya no están pidiendo ah, qué bacana ¿cuánto tiempo dura el CPF? su validez, porque yo lo dejé en Bolivia y aquí lo necesito tengo que renovar, ¿cómo hago? pero será que el CPF es solo digital en el número no tiene vencimiento el CPF, ese número ya se queda registrado permanentemente no hay que renovarlo antes daba un cartón antes ya no se puede sacar más así ya no se puede sacar más así ese cadastro es único para toda la vida una vez que uno realiza ese cadastro no es necesario actualizar nada solamente es importante que ese número lo sepa uno de memoria o lo tenga, ¿no? guardado ¿cuánto se gasta en sacar un CPF? me pregunto con nosotros GUS y GUS solamente 20 reales 20 reales, caramba, está bien vamos aquí, este pasó una pregunta sobre transferencia o traducción mi amigo terminó en Detran hace seis meses y hasta ahora no le llega su documento de CNH ¿qué hacer en este caso? bueno, muchas veces cuando uno va al Popatempo y solicita su CNH presenta toda la documentación, ¿no es cierto? una, bueno, uno espera en su casa pasan, pasa un mes, dos meses bueno, hasta tres meses y no llega a su domicilio entonces lo que corresponde es ir al Popatempo y preguntar en qué se encuentra la solicitud ¿por qué? porque muchas veces en el Popatempo por error del mismo atendente no se ha escaneado, por ejemplo, la licencia o no se ha escaneado la factura ya entonces el Detran solicita la regularización y el Popatempo lamentablemente espera a que el cliente vaya y reclame y entonces le dicen sí, es que no hemos escaneado tu licencia volvé a traer, la escaneamos y la encaminamos entonces lo que le sugerimos al al señor o a la señora es que vaya al Popatempo y pregunte en qué está y por qué no le llega a su caso seguramente le van a dar respuesta por ejemplo, en uno de los casos en mi caso no llegaba a mi CNH entonces fui al Popatempo y directamente me dijeron que fue el cartero que lo dejó dejó pero entonces como no había nadie en la residencia hubo un retorno entonces ese día cuando yo fui al Popatempo retiré mi CNH entonces a veces solamente la solución es ir y preguntar ok hola pastor mi documento permanente vence al año que viene desde qué mes tengo que comenzar el trámite porque yo vivo en Bolivia el trámite para hacer renovación de segunda fase o tercera fase a partir de 90 días antes 90 días antes 90 días antes se puede reiniciar se puede iniciar esa renovación pastor Moy yo estaba sacando mi CNH mas lo dejé no sé si tiene validez aún tengo que comenzar de nuevo eso pasó en la pandemia bueno si ha sacado por otra escuela tiene que se puede retomar porque el proceso no se ha cerrado ya en el caso de que haya bueno ha habido un caso en el que un cliente un señor ha iniciado en la pandemia y se ha quedado trabado no ha continuado y cuando ha vuelto al DETRAN ha intentado retomar y resulta que no hay ningún registro de que él ha iniciado entonces hemos iniciado el trámite nuevamente y ha sido como si nunca hubiera existido el registro ah entendido aquí hay una pregunta pastor tenía que renovar mi CPF en 2016 que se puede hacer como ya habíamos explicado es un cadastro único ese CPF nunca va a vencer tal vez es el RNE si si el 2016 ha vencido su RNE y el documento era permanente ya y no se ha ausentado del país por más de dos años consecutivos si no se ha ausentado del Brasil por más de dos años consecutivos él puede aún renovar así haya vencido el 2016 ah perfecto una pregunta hice perder mi CPF no me recuerdo el número como puedo hacer caramba hermano está difícil ahí no en este caso la única entidad que lo puede ayudar es la receta federal hay que hacer un agendamiento para que esta persona se presente con un documento de identidad agendamiento presentarse en la receta federal para recuperar el número de CPF entonces y eso es importante no puedes como te olvidar el número de CPF es bueno que siempre lo cuiden ese numerito porque para todo necesita CPF todo 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 si inclusive con una fotografía o sabiendo el número del CPF en algún cadastro tal vez en alguna aplicación que se haya realizado ya se puede reimprimir pero si no sabe el número ya tiene que ir a la receta federal necesariamente mis amigos nos puedes ayudar darle un me gusta en el video aquí hoy día hemos lanzado la parte 1 de la historia mañana viene la parte 2 entonces no te olvides dar un mega me gusta en el video hoy día dale un me gustinha dale un mega me gusta ahí ya oigan compartirlas en el video y si tienes alguna pregunta sobre trámite de documentos hoy día estamos con Gus y Gus aquí en el programa buenas tardes urgente dice quisiera saber cómo puedo hacer en la cuarentena mi jefe me dio un auto a parcela terminé de pagar y él murió con COVID no conseguimos hacer la transferencia del auto y no entró al inventario porque los hijos no estaban sabiendo ahora cómo puedo hacer jefe me dio todos los papeles de la auto antes de morir todo está a su nombre tengo temor porque tampoco está licenciado muchas gracias bueno en este caso lastimosamente solamente es un tema jurídico se tiene que hacer una declaración de herederos y en ese caso los hijos son mayores de edad tienen que firmar y estar autorizando que ese auto se pase al nombre de esta persona caramba que situación jurídico solamente por eso hay que hacer el zap te vendió todo eso en este caso como así un problema de parcela entonces seguro ha esperado terminar y cuando terminó de pagar falleció muchas gracias por la respuesta paz felicitar a Gus y Gus ellos son muy buena gente gracias mismo que no lo tramitaron mismo que no tramitamos con ellos ellos nos orientaron gratuitamente que Dios me los bendiga grandemente por favor Juan Pablo nosotros orientamos a la población de manera gratuita hay muchos casos que vienen y nos piden ayuda que les orientemos que ordenemos documentación y con gusto lo hacemos el asesoramiento en trámites Gus y Gus es gratuito es gratuito buenas tardes una pregunta mi hijo es brasilero pero no sacó la doble nacionalidad para poder obtener tenemos que estar padre o madre o solo puede sacar la mamá solamente es necesaria la presencia del padre o de la madre no necesitan estar los dos puede ser solo la madre es que es un derecho del chico si es un derecho obtener la nacionalidad boliviana pastor Moisés buenas tardes una pregunta para Gus y Gus yo tenía mi licencia boliviana y venció año pasado será que da para traducir aún es que precisa mismo estar vigente dice si es necesaria que el documento la licencia boliviana esté vigente entonces lo que él puede hacer y lo que le sugerimos hacer es que mantenga la licencia ya caducada en su poder que no la entregue allá hasta Egipto y que renueve la licencia entonces no va a tener que esperar un año con esa licencia nueva a que cumpla un año de antigüedad entonces vamos a hacer se hace la traducción de las dos licencias para que él demuestre que tiene más antigüedad en conducción en el detrás entendí aquí están preguntando una pregunta ya hice el trámite de mi cartón de mi cartera de motorista hace dos años en Santo Amaro nunca llegó a mi casa tengo el protocolo y estoy esperando dos años es que que estaría pasando dice unos dos años lo bueno que no ha sacado multa mira que cosa buena dime hermano Moisés por favor bueno en ese caso dirigirse lo que pasa es que no sé si esta persona ha actualizado su enderezo entonces es súper importante eso la modificación cuando una persona está cambiando de dirección entonces lo tiene que actualizar más más aún cuando está realizando un trámite así entonces tiene que actualizar y como dijo hace rato Junior hubo el caso de la pandemia que se presentó y nunca hubo un registro entonces son casos específicos lo único la única solución es acercarse un popatempo más cercano indicar cuál es la situación ellos verán en el sistema si realmente está o no está en su sistema y de ahí ya tomar decisiones ok aquí me preguntan así gracias por la respuesta Gus y Gus sobre el tema de que el dueño del caso falleció no Gus y Gus será que me lo puede será que me pueden ayudar con ese tema jurídico o por dónde tendría que empezar dice en este caso necesariamente tiene que acudir a un abogado no tiene que buscar un abogado tienes que buscar al doctor Toretto una jeita una pregunta sacan licencia de conducir esta pregunta tenemos un despachante que trabaja con ustedes pero no es autoescola no en caso de que no tenga licencia boliviana tiene que recurrir a una autoescuela a pasar los cursos y aprobar el examen práctico o examen teórico aquí me preguntan así muy buenas tardes Lisa Zivero ella es paraguaya una pregunta Gus y Gus ellos ya dicen trámite de documentos para paraguayos también por favor claro que sí toda el área Mercosur nosotros estamos especializados en esa área entonces con gusto claro paraguayos también nosotros tenemos muchos muchos clientes paraguayos que bueno ¿ya aprendió guaraní? Roja y Ju Paraguay tenemos muchos oyentes aquí paraguayos y peruanos también un saludo también a la comunidad paraguaya a la comunidad peruana un abrazo de oso a la comunidad latinoamericana entonces pueden ir a Gus y Gus paraguayos y peruanos que se están esperando ya buenas tardes mi hija es brasileña pero me vine hace cinco años a Bolivia y ella sí tiene los documentos brasileños pero sí de pequeña pero sí pero pero he puesto no entendí mi hija es brasilera pero me vine hace cinco años a Bolivia ella sí tiene los documentos brasileros pero sí así de pequeña puesto que ella ya tiene diez años y yo quiero volver a Brasil ¿será que voy a tener algún problema en renovarlo? no no si tiene el R.E.G. de la niña ella va a volver obviamente ya ha crecido la niña entonces va a un popo a tempo y solicita la renovación de su R.E.G. le van a sacar una nueva fotografía y le van a dar un R.E.G. de nuevo ok yo hice el trámite de CNH y no llegó fui a un popo a tempo me pidieron la traducción del documento de licencia de Bolivia que tengo para sacar en el consulado o ustedes me lo traducen necesito aproximarme al consulado mismo bueno si es traducción sí nosotros podemos realizar la traducción de su licencia del español al portugués pero muy probablemente le han pedido la certificación consular tal vez en algunos popo a tempo la verdad es que piden tal vez a él le han pedido una certificación consular que si es necesario sacar en el propio consulado presentándose con su carnet de identidad y con la licencia que quiere con la cual está sacando su CNH ok pastor buenos días una consulta mi hija nació en Brasil pero yo me vine a Bolivia ok cuando tenía dos años mi hija será que su documento brasileño ya caducó no es solo como dijiste no solo si la renovación es bien práctica que es la renovación no es muy difícil a veces hay que cambiar la fotito pastor Moisés una pregunta mi documento vence este mes pero yo me encuentro en Bolivia mi documento es permanente y salida a Bolivia sin y he salido de Bolivia sin pasar por la federal ya bueno ya hemos explicado que el documento permanente tiene un plazo es más abierto entonces no hay ningún problema cuando esta persona esté en Brasil puede renovar su documento sin ningún problema ya que nos está explicando que no ha marcado su salida entonces para el sistema él está todavía viviendo en Brasil el requisito es que él tenga un comprobante de residencia su nombre una factura de luz agua teléfono wifi que esté en su nombre para hacer la renovación si quieres te doy me lo pagas aquí internet cara vas a tener la palabra una pregunta por favor cuánto tiempo cuánto tiempo antes se tiene que tramitar la tercera vía del documento la tercera fase como acaba de comentar Lourdes pueden ya empezar a tramitar 90 días antes del vencimiento y aún así el documento permanente estamos hablando del documento permanente así este vencido se puede renovar el temporario una vez vencido tiene que volver a sacar temporario o sea no tienen que dejar vencer el documento temporario una pregunta yo salí de Brasil a Bolivia en 2019 porque de mí era permanente ¿qué pasa ahora? si en este caso esta persona ha marcado la salida entonces esta persona ya está más de 4,4 años fuera del sistema de Brasil el requisito para renovar el documento permanente es solamente estar fuera dos años entonces si ha estado ya ha ultrapasado ese plazo entonces tendría que presentar un justificativo por el por qué se ha impedido a esta persona retornar al Brasil si no tiene ese justificativo tiene que volver a hacer todo le van a dar un documento temporario y después de dos años un documento permanente el número del RNE va a seguir siendo el mismo solamente que digamos sería así como un castigo tener de nuevo el documento temporario y después para permanente ¿será que en el consulado de Brasil en Bolivia puedo renovar el EGG de mi hija? lastimosamente es un tanto complicado ya hemos tenido casos en los que no estaban pudiendo renovar el documento de todas formas tal vez se pueda personar pero le estaba mandando tengo una cliente que le mandaron de Santa Cruz a La Paz de La Paz a Santa Cruz y al final yo lo único que le sugerí es acercarse a la frontera y renovar no hubo jeito bueno buenos días pastor y a los amigos de Gus y Gus una consulta a los amigos de Gus y Gus ¿cuánto está el costo de una traducción de licencia? yo tengo categoría A bueno aproximadamente el total que va a gastar entre la traducción el registro en el de TRAN los exámenes que tienen que dar un examen médico que es un examen básicamente de la vista y un examen psicotécnico en total aproximadamente va a gastar 1125 reales en todo en todo en todo sí ok pastor mi esposo también dio entrada en Santo Amaro su licencia de conducir y justo llegó la pandemia y demoró casi dos años tuvo que ir a reclamar y vio que habían hecho y vio que no habían hecho ninguna entrada a la documentación pasó que una funcionaria había archivado todos los documentos de esas fechas y ella estaba afastada todo ese tiempo por un accidente mi esposo reclamó y encontraron sus papeles y le llegó la licencia hay que ir pasar una dica Giovanni ensina cuando mi esposo traduzió su CNH no llegaba durante 3 meses allí un amigo brasileiro nos dijo anda a la página del Detran SP y comenta tu molestia y a nadie le gusta comentarios negativos ellos rápido van a entrar en contacto contigo en contacto contigo dicho y hecho fui a la página reclamé entraron en contacto me pidieron el número de protocolo y a su mes nos enviaron el CNH y todavía me pidió que dé una avaliación en su página me imagino todavía Giovanni reclamando pregunta yo saqué mi CPF el año 2011 llegué solo por viaje y visita por 3 meses pasando ese tiempo salí de Brasil ahora volví para quedarme no me recuerdo el número y perdí mi CPF como puedo sacar nuevamente hay que hacer un agendamiento para la receta federal y con un documento de identidad a la receta federal ellos le van a otorgar el número del CPF una pregunta Gus y Gus porque ya cuánto está el trámite de primera vía del documento y qué requisitos tengo que tener Gabriela Paz Gabriela los requisitos son carnet de identidad original y vigente certificado de nacimiento y certificado de antecedentes otorgados por el consulado un comprobante de residencia cualquier factura de luz agua teléfono wifi a nombre de cualquier persona ya el CPF en tema de valores la policía federal cobra dos tasas migratorias que eso suma 373 y con trámites Gus y Gus realizamos el trámite por 150 reales total 523 entre tasas migratorias y trámite en la en el consulado de Bolivia más o menos un valor de 240 reales va a gastar 4 si vendes la olla esa en que has ganado tres trámites ya has hecho en serio tres trámites siempre en sala hace intercambio nada bueno vamos aquí tenemos aquí otro mensajito pastor una pregunta en Mercado Libre no están aceptando mi CPF dicen dicen que algo que no está activo o algo así no sé a dónde ir a preguntar qué será no dicen Fedlu eso de ahí es grave qué será bueno la verdad es que uno solicita el CPF se solicita el CPF de una sola manera y muchas veces tienen no muchas veces algunas veces tienen problemas con el CPF para cadastrarse en alguna aplicación entonces un problema que la receta federal manda con no sé si no activo el CPF pero existen dos alternativas de solucionar una es cadastrarse en la nota fiscal paulista que si gusta nosotros le podemos ayudar al señor y otra es ir a la receta federal y explicar el problema y ellos también le van a dar solución ah ya si bueno vamos a ver aquí este vamos a ver aquí no vendas así puedes decir ah ya disculpa yo hice traducción es que era gabriel no era gabriela ahí yo hice traducción de mi licencia boliviana a brasileña tramitando tramitando no 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 entendí pasó una pregunta el mercado libre pastor mi hija es brasileña pero ella está estudiando en bolivia para estudiar en la facultad que documentos necesitaría aquí seguramente va a salir en bolivia del colegio no pastor mi hija es brasileña pero ella está estudiando en bolivia va a salir del colegio para estudiar allá en la facultad que documentos necesitaría dice allá para estudiar en bolivia en bolivia en bolivia bueno depende mucho de la universidad a la que va a ingresar porque ella va a ingresar como extranjera si es que no tuviera doble nacionalidad si tuviera doble nacionalidad solamente le van a pedir el título de bachiller para ingresar a la universidad entonces lo que le sugerimos es que vaya a la universidad a la cual va a ingresar y pida los requisitos para alumnos extranjeros entonces no es algo determinado depende mucho de cada universidad allá en bolivia ya está bien buenas tardes ¿puedo traducir mi licencia si no tengo documento brasilero? no necesariamente tiene que sacar primero el LNE ah si no no consigue si tiene que tener si o si es LNE no hay otro hermano querido ya mi CPF pastor no lo aceptan en el en el cambio de nombre de agua o de luz porque será que no aceptan mi CPF no estará sucio que será no puede ser el mismo caso que hay que cadastrarlo en la nota fiscal paulista y ya ingresar en el sistema ya va a poder reconocer en otros sistemas también el CPF ah ya pastor buenos días una pregunta mi documento ha vencido el 2018 era permanente he vuelto a Brasil pero tengo salida de Brasil pero no entrada he vuelto a Brasil este año porfa que hago entonces si la salida ha sido el 2018 si ha salido pero esta persona no ha ingresado marcando entonces para el sistema de la policía federal son 5 años que está él afuera en el caso de que él haya retornado dentro del plazo digamos a salir 2018 ha vuelto antes del 2020 y tiene como comprobar su residencia el año 2021 22 y 23 digamos se ha puesto la vacuna el año 2021 el año 2022 ha firmado en el cartón y entonces tiene como demostrar se puede realizar la renovación del documento permanente demostrando que ese año no ha ultrapasado los dos años en el caso de que no pueda demostrar o realmente ha ultrapasado esos dos años entonces va a tener que realizar la primera fase declaración de insensión de zenda o declaración de insento ¿es necesario que todos hagan? más recibiendo un salario arriba de los 2300 mensuales movimiento en el CPF arriba de los 2300 esas personas deben realizarlo pastor mi hija tiene 12 años y es boliviana ¿se puede hacer doble nacionalidad con esa edad? no ella es boliviana lo que ella puede acceder es a la naturalización pero primero ella debe tener residencia aquí en Brasil sacar primero el documento temporario luego permanente esperar 4 años y solicitar esa naturalización ¿no? hola pastor una pregunta ¿dónde puedo sacar su carnet de mi bebé? nació aquí en Brasil tiene 4 meses ¿y cuánto cuesta la segunda vida? es para brasileros es súper simple tener el R.E.E. no solamente hacer una agenda en el Poupatempo la primera vez que sacan el R.E.E. es gratuito entonces se necesita solamente el certificado de nacimiento del menor la cédula de identidad o R.E.E. de los papás y nada más buenos días pastor mi hijo tiene 16 años él es boliviano de nacimiento ¿él solo puede naturalizarse? ¿solo él puede naturalizarse? ¿o yo como mamá también tengo que naturalizarme? no él puede acceder directamente a la naturalización es más fácil cuando son menores de 18 años si es que él ha salido o va a salir del colegio aquí todavía es más fácil aún pero no es necesario que se naturalice también la madre puede naturalizarse solamente el hijo ¿no? sí mi céniaga fue casada y penalizado por dos años ¿no? hace tanto ya cumplí ¿qué puedo hacer? ¿me puedo sacar? ¿cuánto me puede costar ahora? dice ¿no? hacerme otro como les comentaba hace un momento cada caso es diferente ¿no? entonces lo que puede hacer es contactarnos y nosotros le vamos a reenviar el caso al despachante y el despachante le va a dar dos años de penalización ¿es serio? en ese caso creo que incluso tiene que hacer aulas ¿no? todo de nuevo exacto ¿no? dos años no aulas de conducir sino aulas de de ese de de exacto de detrás entonces si es así entonces primero tiene que cumplir una carga horaria hay que tener cuidado porque mi suegro él tenía un caso que cuando se lo vendió el caso y no lo ha traspasado el nombre el tipo se ha ido aquí de San Pablo hasta Bahía Pernambuco son tres días de viaje de caso el tipo fue ganando multa hasta todo hasta no poder más ¿no? ¿qué aconteció? aquella época era solo 20 puntos ¿el límite? no pues lo has inventado lo has estorado la cartera mi suegro nunca tiene una multa él anda siempre abajo del límite en el día que es de zodicio no usa su caso o sea el hombre no sale para nada para nada no tenía ni un ha tenido que hacer todo de nuevo el curso del detrás no sé cuántos meses y para lo peor el otro ¿quién hizo la este? otra persona pero él debería reconocer los puntajes ¿no? como ya estaba tan distante no se conoció los puntajes y hay que tener cuidado con eso también ¿no? porque a veces uno empresta el caso o va a traspasar el caso vender y tardan en hacer ese traspaso en cambio tu nombre se está pero en esos casos se indica los puntos ¿no? traspasar claro le he prestado el auto a Moisés y ese día yo sé que mi hermano estaba manejando y si tiene multa entonces se lo puso digamos que yo se veía así en las placas en las calles no sé si se hace ahí dice estás con problemas de puntos te los resolvemos dice ¿cómo lo hacen desaparecer esa ley? ¿pasan a las otras personas? sí se indica terceros que se prestan ¿no? a recibir los puntos ¿ustedes hacen eso? ¿verdad ya? estoy casi estorando dice hola profesor fui a preguntar la segunda vía del documento porque mi documento vence en diciembre de este año y me dijeron que si o si tengo que tener alguna cuenta en mi nombre ¿cuánto me costaría tramitar con Gus y Gus la segunda vía paz? ya excelente está a diciembre entonces tenemos plazo tiene todo este tiempo para hacer el cambio de una factura de luz agua teléfono wifi que esté a su nombre un servicio que esté a su nombre en este caso es muy importante saber del documento temporario permanente si esta persona está trabajando de manera registrada o autónoma entonces si ya estuviese trabajando de manera autónoma todo todo el trámite es 673 reales le sale y renova el documento por 9 años pero tiene que cumplir con los requisitos si está a diciembre tenemos como unos 8 meses hasta diciembre para que saque su comprobante no dejes para la última hora una pregunta aquí ¿para qué me sirven o cuáles son los beneficios de naturalizarse? bueno principalmente que va a tener todos los derechos de un brasilero acá no va a necesitar renovar el documento de extranjero directamente va a sacar su RG le sirve también para el tema de acceder a cargos públicos puede acceder a cargos públicos puede entrar a la universidad como brasilero puede también obtener todos los beneficios de un brasilero también sacar el pasaporte brasilero hay ventajas en un país no para bien es bueno aclarar también que cuando uno se naturaliza brasilero no pierde la nacionalidad boliviana mantiene el carnet de identidad y también tiene el RG como brasileño buenas tardes yo salí de Brasil en 2019 estoy 5 años en Bolivia pero no pasé por la federal mi documento está vigente desde octubre será que tendría algún problema en renovarlo la persona que ha salido no ha marcado su salida entonces según el sistema esta persona está todavía aquí lo que si le van a pedir es un comprobante de residencia su nombre ok si la persona no tiene alguna factura su nombre puede editar el nombre de la factura de internet tipo puede clonar mi amiga hizo eso y le fue bien como así clonar no entendí siempre se indica realizar las cosas de manera correcta mejor por ahí da problema hermana Jove te vemos mañana en la televisión hermana presa yo quisiera sacar documento brasileño por favor me pasan su número está aquí abajo es el 982890690 ya pueden estar yendo donde están localizados aquí como podemos llegar a Gus y Gus allá en Bras por donde queda más por la Coimbra o por la entrada direita estamos al inicio de la Coimbra en la esquina de la Costa Valente esquina Coimbra en la Rúa Costa Valente el centro integrado está exactamente iniciando la Rúa Coimbra no el centro integrado se irá ok no hay como es estamos en la Rúa Costa Valente 306 y el número está aquí señores pueden sacar una foto y estar entrando aquí en contacto con los grupos que les va a estar atendiendo con cariño con alegría con mucho amor aquí me están diciendo aquí una preguntita vamos a ver aquí tenemos alguna preguntita más yo he tenido un problema muy serio con donde estaba aquí si estaba ya lo perdí ya tenía una preguntita muy buena acá y lo he perdido es que tanto mensajito pastor ya aquí está justamente hice mi trámite ya con Gus y Gus en mi CPF el año pasado dice ya y en agosto he hecho nunca he utilizado mi CPF más este año fui a cadastrarme un chip de la Vivo y me dijeron que soy menor de edad por un momento me sentí feliz más que puedo hacer dice no justo una persona me escribió con el mismo caso y dice que tiene problemas el CPF o puede que sea menor de edad puede ser que tenga problemas o es menor de edad entonces no le está diciendo que es menor sí le invitamos a que nos escriba y vamos a cadastrarlo en la nota fiscal paulista para que se solvieran problemas bueno aquí dice pastor quisiera sacar mi CPF pero tipo que tipo de documento necesito presentar ya les hablaron creo que solo el documento carnet de identidad y un comprobante de residencia buenas tardes para poder tramitar un caso yo me compre un caso y quiero tramitar para mi nombre la agencia me ha dicho que necesito tener un documento un comprobante de residencia en mi nombre pero yo vivo en un barrio donde no hay luz ni hay agua legalizada es todo clandestino ¿será que no da para pasar mismo a mi nombre? no no es necesario que esté a su nombre el comprobante de enderezo tiene que presentar solamente que reside ahí y nada más o sea no deberían pedirle a su nombre porque no es un requisito para hacer el traspaso del vehículo no es no es entonces tal vez sería cambiar a otro despachante venía aquí con Gusti Gustin trabaja en dupla con un despachante si trabajamos con un despachante que le puede ayudar asesorar ahí en esa parte para traspasarlo al nombre ya también puede ser que no entendí buenas tardes ¿cuál es el valor de un trámite de primera vía? están diciendo aquí le voy a volver a repetir los requisitos carnet de identidad original y vigente certificado de nacimiento y antecedentes eso tiene que ser emitido por el consulado comprobante de residencia la policía federal cobra tasas migratorias de valor de 373 reales el trámite nosotros lo realizamos por 150 reales total 523 reales entre tasas migratorias y trámite pasó una pregunta para Gusti Gust mi exenie permanente ya venció hace un año y cuatro meses ¿aún puede renovar? puede renovarlo necesita presentar ese documento aunque esté vencido CPF comprobante de residencia su nombre nada más ok ¿por qué no abren uno en Francisco Morato? es que es lejos es muy lejos algunos barrios son muy lejos hay mucha distancia algunos sí pero para la comunidad que se encuentre lejos puede inscribirnos inclusive del interior hemos atendido clientes nosotros les mandamos todo vía digital y el cliente solo se encarga de imprimir entonces con el tema de la tecnología ahora no es necesario que vengan directamente pueden mandarnos por Whatsapp sus consultas y también le vamos a orientar por Whatsapp para que no vengan presencialmente nosotros nos encargamos de mandarle todo legal aquí dice Pastor somos padres bolivianos y mi bebé y mi bebé nació aquí en Brasil ella ya tiene certificado ¿dónde puedo aproximarme para sacar su carnet? ¿me puede decir la dirección? en el Popatempo un Popatempo más cercano a su domicilio presentando el certificado de nacimiento y documento de identidad de los papás para que tenga la heredera ¿cuál es el valor de una naturalización? ¿y qué documentos precisa el niño? ¿y si eso afecta en algo? ¿y si él quisiera estudiar en un futuro en boliviales? a ver la aproximadamente va a gastar 1500 reales en la naturalización ¿qué requisitos necesita el niño? necesita tener un RNM permanente un RNM permanente por lo menos con si es menor de 10 años puede iniciar ya con documento permanente así no tenga antigüedad si fuera mayor de 10 años tiene que tener una antigüedad de 4 años ese documento permanente ¿qué más necesita el RYE del padre perdón RNE del padre el niño va a necesitar carnet de identidad la matrícula escolar y un comprobante de enderezo a nombre del padre ¿ya? y toda documentación que respalde que están residiendo en Brasil la cantidad de años que están aquí ¿no? no va a tener ningún problema si es que volviera a Bolivia porque él no va a perder la nacionalidad boliviana va a mantener el carnet de identidad entonces él en Bolivia es boliviano y si se naturaliza en Brasil también es brasileño tiene doble nacionalidad ¿cuál es el valor de la naturalización y qué documentos precisa si el niño hizo ¿cuál es el valor de la naturalización y qué documentos se necesita? se necesita el niño ¿y si eso afecta en algo si él quisiera estudiar en Bolivia? es que mandó cinco veces acá yo hice la traducción de mi licencia boliviana cinco hijos tal vez tienes yo hice la traducción de mi licencia en Bolivia y estoy tramitando la brasilera personalmente dice bueno buenas tardes pastor yo quise poner mi internet a mi nombre me pidieron cpf pero me dijeron que no acepta el sistema mi cpf ¿cómo puedo hacer eso? es la misma cosa yo creo ¿no? si la verdad es que la receta federal estaban dando algunos cpf con este problema y nada más igual aparte de hacer ese cadastro en la nota fiscal paulista es importante también que empiecen a hacer movimiento con el cpf vamos a ir al supermercado dicta tu número de cpf estás pagando algo dicta tu número de cpf entonces no es a veces no puede ser el tema del cadastro de la nota fiscal paulista a veces es que ese cpf no tiene movimiento entonces tienes que empezar a realizar movimiento con el cpf ahora solamente quería dar una recomendación muy 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 aparte de lo que estamos hablando pastor a todas las personas que nos están escuchando varias varios varios casos hemos tenido en trámites bus de personas que traen a sus hijitos desde bolivia sin carnet de identidad sin certificado de nacimiento ya muchos no solamente ha sido un caso son muchos casos yo les pido por favor tengan un poquito de cuidado el hecho de sacar un menor al extranjero sin documento de identidad es súper peligroso ya que les agarren que hagan un control en el camino que les agarren puede ser incluso motivo de que los metan presos porque como puede demostrar una persona que es su hijo si no tiene documento de identidad ya aquí lastimosamente no se puede realizar nada así tenga el certificado de nacido vivo porque nos dicen no está pero con su certificado de nacido vivo entonces pero no en el consulado no pueden realizar nada el consulado no va a realizar nada incluso si es que solamente lo traen con certificado de nacimiento no se puede realizar nada si van a viajar con menores por favor tengan el cuidado de tener el certificado de nacimiento y el carnet de identidad ok muy bien ahí quedan las recomendaciones queríamos agradecer grandemente aquí a nuestro hermano Moisés y a nuestra hermana Lourdes Lourdes no me olvida mucho me olvida agradecemos por haber participado hoy día fue esta la orientación el día de hoy fue muy buena muy comunicativa y pues un abrazo al hermano Moisés me lo dan un abrazo a él ya por favor me lo dan un abrazo grande a él no dejes de ir a Gus y Gus entonces estamos en la Zúa Costa Valente 306 o puedes llamar al 9 8289 06 90 vamos a las palabras finales por favor Lourdes mi hermano Moisés quedo muy agradecida con todas las personas que nos están escuchando ahora no se olviden estamos para servirle nosotros siempre con una atención un asesoramiento gratuito las dudas consultas que ustedes tengan nosotros las podemos resolver mi nombre es Lourdes Guzmán muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad muchas gracias querida hermana ya por favor estimado hermano Moisés bueno pastor agradecido nuevamente por la invitación siempre feliz de estar acá gracias mando un abrazo a la comunidad boliviana estamos para servirles Gus y Gus ya y nos quedamos en suspenso con la historia de Reinaldo mañana igual yo voy a estar un abrazo a todos se cuida ahí chau chau un abrazo mi corazón se ha enfriado en cero grados ha quedado entre lluvia y dolor entre llanto y temor ayúdame con el corazón unido que no puedo estar que legal hoy estuvimos con Gus y Gus estaba legal la ida se me ha ido se me ha ido es un amor de gente es un amor de gente bueno mis amigos no hay que empezar con la doctora Leni que cada día también está ahí siempre semana que viene ella va a estar aquí ok estamos con Odonto Arte Integrada haciendo trámite en relación a obturación limpieza prótesis dental canales implantes y mucho más ya o nos puedes llamar al número 9 4117 2905 ya también estamos en Villa María Avenida Guillerme Cochin número 1911 y también estamos en Peña en Avenida Peña de Franza 193 puedes estar con la doctora Leni bueno mis hermanos también quiero informarles que a partir de este día lunes tendremos una mega promoción con nuestros amigos de Máquinas Mari eso mismo ya que va a estar lanzando una promoción en la Máquina Zoje va a estar una grande promoción disponible para todos los que están en sintonía Máquinas Mari está en la Zúa Zilda 975 o nos puedes llamar al número 9 que está aquí disponible para ustedes que es el 96726 5895 ya Máquinas Mari que está ahí siempre en atención con todos nosotros Zúa Zilda 975 también estamos con nuestros amigos de Central Latina Inmobiliaria estamos en la Zúa Coimbra 435 o nos puedes llamar al número 9 4125 1228 Central Latina Inmobiliaria estamos vendiendo casa alquilando casa y mucho más también estamos con los móveis nordestina tenemos muebles para vender si quieres un sofá si quieres una una mobilla o quieres tal vez un hack para para tu casa para tu televisión y mucho más entre en contacto con nosotros estamos en la avenida nordestina 3452 o nos puedes llamar al número de celular que es el 2153 2308 2153 2308 no dejes de estar entrando en contacto con nosotros que siempre estamos atendiendo con cariño y con amor no dejes de estar también con mis amigos de saber contabilidad con el voucher estamos con el voucher día a día y haciendo lo que es la abertura de CNPJ encesamiento estamos haciendo el atendimiento de declaraciones impuesto de zenta más que todo esta época hay que estar bien atento al impuesto de zenta no dejen eso de última hora este es el último mes para hacerlo y a su abreser 1167 a subiendo las gradas o puedes llamar al 946895968 si necesitas un buen abogado aquí está el doctor Luis Díaz ya estamos en la Zúa Coimbra número 435 y estamos atendiendo en varias áreas puedes llamar al 981591676 981591676 doctor Luis Díaz si quieres hacer el acompañamiento a la policía procesos demandas cobranzas y tutelas todo es con el doctor Torechino ya medicina alternativa hacemos acupuntura si tienes dolor ahí en la costilla en la columna vertebral el problema de escoliosis dolor de cabeza dolor en la pierna estrés muchos geniegas venga aquí a hacer una acupuntura masaje colocamos tu columna en el lugar eso mismo vengan con nosotros ahí es un tratamiento oriental japonés mas hecho por bolivianos neto paseños ahí lo meten fucha fatal cara vas a ver estamos en la zona coimbra número 90 box 2 o puedes llamar al número 96767 0698 no dejen de estar no dejen de estar con nosotros cada día amigos y amigas gracias por estar en sintonía con nosotros día a día ok ok bueno no dejen de ir también a zio de janeiro quien ya se inscribió para ir a zio de janeiro con dan y brito nos estamos yendo a zio de janeiro con dan y brito para ir allá está 210 reales más transporte y de vuelta más desayuno más almuerzo o nos puedes llamar al 94849 4843 1919 ya 94843 1919 y recordándoles a ustedes una cosa si quieres dar un paseo por toda Copacabana allí quieres dar un paseo por toda Copacabana 45 ya les amas ya semana que viene estamos yendo así que día 7 de abril no se lo pierdan o no esta semana ya después es este día sábado cara mañana van a ir mañana van a ir truta llamale ahí al Dani Dios les bendiga a todos si necesitas de medicina natural estamos con el Dr. Aron hacemos consultas médicas laboratorios resonancia magnética tomografía desintometría ósea mamografía digital ultrasonografía dobler colorido Papa Nicolau Zayo Ex y mucho más Dr. Aron está atendiendo en la clínica médica en Coimbra tenemos salida también en Costa Valencia el número es el 11 9 ya 1118 9901 ya 9 1118 9901 tenemos el Dr. Aron tenemos el atendimiento en dermatología ginecología ginecología pediatría pediatría tenemos la área de este no de estética donde podemos hacer allí para que te veas más joven personas de 40 años con cara de 20 ya has pensado ya has pensado así ya has pensado en eso ya un gran amigo médico aquí también del programa de la live y pv en la mañana siempre con nosotros ángeles de la salud estamos siempre atendiendoles marque su consulta ya tenemos una parcería con el image donde hacemos exámenes que salen en el mismo día en el mismo día no vas a encontrarse en ningún lugar bueno por último no dejen de estar con Fairplay donde estamos ofreciéndote nuestro atendimiento en poleras deportivas poleras del The Stronger que ganó ayer poleras del Bolívar que ganó ayer tenemos poleras de Palmeiras que perdió ayer tenemos ahí estamos en la Zúa Coimbra número 148 o puedes llamar al número 95309 1799 ok estamos ahí con mis amigos de Fairplay bueno por último estamos con ollas Essen y déjame hablarte algo aquí de ollas Essen en la compra de dos cacerolas comenzó ayer esa promoción ya compras estas dos cacerolas grandes una cacerola y un sartén vas a ganar una cacerola gratis eso mismo si compras una cacerola grande de 25 y un sartén de 25 centímetros que vas a ganar una cacerola gratis eso mismo compras dos llevas tres quieres participar de esta promoción de ollas Essen que ya están llegando la semana que viene 54911 2289 5315 ya 54911 2289 5315 hable directamente con ollas Essen señores y señoras no dejes de estar con ellos ya vamos para allá allá Argentina pues como es pastor va a haber o no va a haber huevos de cóndor y hay dicho que hablen con la cholita pregúntenle a ella bueno papás ya me marcho yo aquí se cuidan mucho un grande abrazo y nos vemos en la tarde a partir de las cinco de la tarde antes de irte dale un me gusta aquí en el video dale un mega me gusta en el video un grande abrazo a ustedes se cuidan São Paulo se cuidan Brasil un abrazo y chau 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 y 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